Hola amigos de YouTube, soy Masai y hoy les traigo este tutorial por lo siguiente pues he visto que hay algunos problemillas que bueno, no problemillas sino como descargar Fedora o vamos a ver como descargarlo hay varias versiones de Fedora y varias cosas que podemos descargar de Fedora pues vamos a checarlo bueno, antes que nada quiero darle un saludo aquí a mi amigo TF2890 bueno, este es un gran seguidor de los videos ahí anda comentándome los videos y agradeciéndome bueno, pues gracias a ti amigo por ser parte de este proyecto bueno, pues aquí estamos en la página de Fedora yo se las dejo en la descripción del video esta página bueno, pues aquí podemos ver muchísimas cosas sobre Fedora está muy muy bien, vienen muchas cosas pues nos vamos nosotros aquí a descargas o por aquí en la primera nos va a aparecer descargar ahora o conozca más pues nos vamos aquí donde dice más opciones aquí abajo, o sea, buscamos aquí unos numeritos en el primero nos aparece esto nos vamos aquí donde dice más opciones le damos un clic y nos va a mandar a otra página bueno, esta es la otra página de preferencia pues podemos ver esto si ven, aquí están los diferentes escritorios que tiene Fedora tiene un montón Fedora por defecto trae Genome o Genome bueno, este Fedora 19 también trae KDE está en sus versiones de 32 y 64 en todas y esta es una imagen hizo de... dependiendo del tamaño este... no me voy a poner este... dependiendo del escritorio es el tamaño si, como ven dependiendo del escritorio va bajando este... lo que es el tamaño de la imagen pues estas son imágenes así como que no traen muchos programas y muchas cosas como para instalar esto se instala muy rápido bla 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 y vienen un montón de actualizaciones para este sistema yo... pues en realidad ustedes pueden descargar cualquiera de estos esto si quieren lo pueden checar yo de todos modos voy a hacer un video de como instalarlo y bueno pues... este... nos vamos aquí a... a los formatos y aquí en formatos tenemos el... el Fedora 19 medio vivo bueno que es eso de medio vivo aquí nos explica las imágenes viva de Fedora pueden ser utilizadas mediante CDs o DVDs o dispositivos o CV arrancables y también pueden ser utilizadas para instalar Fedora en los discos rígidos son la mejor forma de conocer que tal funciona que tal funciona Fedora sin por ello tener que corregir riesgo correr perdón riesgo alguno un director de imagen alternativa de Fedora denominado ediciones puede encontrarse en... y ya pues está de aquí bueno yo les recomiendo que sean los DVDs de Fedora este... los DVDs no es un medio vivo aquí si viene todo, 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 todo para instalar varios software de hecho podemos este... podemos este... instalar varias... algunas cosillas nos da varias opciones más si... entonces yo les recomiendo este descarguen este ya sea 32 o 64 dependiendo de su... de su computadora y por acá tenemos otro sí instalación por red en una edición para instaladores de la red no se los recomiendo utilicen el... el de arriba por medio de correo te mandan adquiere un medio de instalación a través de un proveedor un proveedor de tu zona ir ver direcciones de proveedores bla bla programa fin media hasta abajo viene bueno nada más yo les digo lo que tenemos que instalar en lo siguiente descargar perdón no instalar este... descargar este estos son los que nos van a servir más si... en realidad los otros si los podemos descargar y ya vienen con su escritorio bla 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 pero podemos tener algunos problemillos porque hay que descargar muchísimas cosas más y este viene mucho mejor eso sí pesan 4.3 gigas y 4.2 el de 64 bits yo les recomiendo que los descarguen este aunque es un poco más pesado pero también pueden probarlo con el otro con los otros programas bueno pues eso sería todo espero y les guste les haya explicado esta... les haya explicado les haya gustado esta... esta explicación perdón y la siguiente video lo que podemos ver es que escritorio nos conviene o sea ya sea KDE XFSE y bueno hay varios escritorios después lo veremos en otro en otro video va a aplicar para Ubuntu para Fedora y para algunas otras distribuciones que ustedes quieran checar que escritorio es el que les conviene instalar bueno pues esto hasta hoy sería todo que estén bien adiós que estén bien que estén bien que estén bien ¡Gracias!